Hola, bienvenidos a Flores, Flores y Más Flores. Hoy estoy en mi yarda de atrás. Aquí estoy debajo del patio que está cubierto. Estoy cerca de la puerta que va hacia la cocina. Y hoy quería darles un pequeño tour de lo que tengo aquí debajo del patio. Lo que voy a hacer es hacer los tours en secciones porque los videos se están haciendo bastante largos y es que cubro todas las áreas. Así que vamos a empezar aquí con estas macetas que tengo aquí en esta tapiza aquí que está con el espejo. Me encanta ver la cascada por aquí por el espejo. Si volteamos, acá está la cascada. Creo que se ve un poquito la agua cayendo. Pero vamos a regresar aquí a donde estábamos. Estas macetas me gustan ahora que se están viendo antiguas. Apenas tengo, yo diría, unos seis meses con estas macetas, pero aquí como cambian de color, me encanta que se vean así comparadas a cuando están nuevas. Como esta se ve un poco más nueva. Aquí tengo esta planta en una de las macetas. Esta no florece. Y en esta de acá tengo una impaciente en color lilac. Y la combiné con este sacatito que se llama Baby Tears. Tengo bastante de esta planta en otras áreas del jardín. Así que nada más le saco pedacitos y las planto en otras áreas. Así que esta maceta se ve muy, que es la palabra, muy curiosita. Tanto la maceta como la combinación de las plantas. Debajo de esas, aquí tengo otra maceta con la misma impaciente en el color lilac. Y creo que se ve bonita con esta planta, que es más morada que verde. Las hojas que tienen ya más tiempo están más verdes que estas nuevas. Pero la combiné con esta otra planta morada. Las hojas son de este color por debajo. Y luego de este color. Echan una florecita muy, muy pequeña en color morado. Así que esta luce más por las hojas. Y esta la tengo en el sol. Y también le gusta estar en el sol. Así que es de sombra o de sol. Y aquí a este lado de la puerta tengo dos fucsias pequeñas. Aquí son dos, dos plantas. Y ya nos está floreciendo abundantemente. Tiene botones. Así que se ve muy, muy curiosita aquí en esta área. Y les quería también mostrar este helecho. Miren qué frondoso, qué saludable, qué verde está. Hace unos meses lo tenía abajo de la pérgola. Pero allá le daba el sol a ciertas horas del día. Así que se le quemaban las hojas un poquito. Pero aquí, en plena sombra, miren cómo está de saludable. Ninguna hoja está quemada. Puro verde. Si vemos aquí adentro donde están las hojas con más tiempo, sí hay un poquito de café. Porque estas son las que se estaban quemando un poquito con el sol. Pero ya que están aquí en plena sombra, se ven maravillosas. Tengo una en cada lado. Voy a voltear. Tengo aquí otra a este lado del sofá. Y esta no está tan alta. Pero sí está igual de frondosa. Tiene tal vez hasta más hojas que la otra. Y como comenté, nada de quemada. Cada punta igual de verde como la siguiente. Y me gusta cortar las hojitas y hacer floreros con las puras hojas. Se ven muy elegantes porque son muy largas. Así que me las llevo para adentro también. Ahora, aquí en la mesita, tengo un arbolito estilo paletita. Así lo compré. Y no crece mucho, pero creo que es hasta mejor para no tener que apodarlo. Se queda en esta bolita. Pero sí se ve que le gusta aquí donde está porque sí lleva un poquito de crecimiento. Aquí se le ve donde lleva un poquito de hojas nuevas. Así que le gusta aquí en plena sombra también. Aquí tengo otra de las mismas macetas, pero esta no se ve antigua. Y aquí en esta tengo una planta que se llama wire vine. Parece como si fuera alambre con hojitas. Y esta es de las plantas colgantes. Así que creo que también luce aquí. Y ahora le vamos a dar para este lado. Aquí en esta maceta combine dos plantas. Creo que en mi tour previa solo tenía esta, pero la combine con esta hellebore. Esta de aquí se llama hellebore. Tiene estos puntitos medios morados del mismo color que esta júquera. Así que creo que por eso la combinación se ve muy bien. Y cuando la hellebore nos da floración, también la flor combina muy, muy bien con estas hojas de aquí. Esta florece, pero solo muy, muy poquito. Usualmente nomás le corto esta parte donde florece porque prefiero la pura hoja. Esta júquera se encuentra fácilmente en la Home Depot o en la Lowe's y vienen diferentes colores. Esta no se encuentra tan fácilmente, pero este año por primera vez las vi en las dos tiendas, en la Lowe's y en la Home Depot. Ahora vamos a pasar por acá. Estas hojas que se ven aquí son ave de paraíso. Allí lleva una hoja nueva. Esta de aquí, pero creo que lucen muy bonitas. Y aquí en esta canasta tengo una hortensia, pero estas flores no son como las hortensias normales que vemos en muchos lugares. Esta tiene una flor, pero como con unas cinco de estas pequeñas es lo que hace la flor. Son como cinco de estas juntas, algo así, pero esta ya está, ya está seca. Creo que nos va a seguir dando más flor porque aquí lleva hojas nuevas. Y aunque aquí se ve color crema y verde, usualmente la flor es en color blanco con un poquito de color rosa. Y la combiné con esta otra fucsia, pero esta es en color blanca. Con un poquito también de color rosa. Y como la acabo de transplantar, no está muy feliz ahorita. Pero yo diría que en unas dos semanas ya nos va a estar dando más hojas y más flores. Pero me encanta la elegancia del color blanco. Y a ver, acá tengo una planta que se llama vinca. Hay otras plantas que también tienen de nombre vinca, pero esta no sé el nombre exacto más que es vinca. Y es de las que cuelgan también. Así que ya va bastante larga. Acá tengo unas suculentes. Y aquí tengo un poquito más de ese sacato llamado Baby Tears. También aquí lo puse en esta carretita tipo maceta. Como es de sombra, aquí puse esa. Bueno, pues parece que es todo lo que tengo aquí debajo del patio. Ah, se me olvidó. Aquí tengo otras más. Acá tengo otra suculente. En una, parece olla antigua. A mí me gusta mucho lo antiguo, igual que esa silla. Ahí la tengo. Y luego aquí están unos, unos sóstagos. Estos sóstagos los teníamos previamente detrás de la cascada. Ahí donde están esos tres árboles, ahí teníamos muchísimos sóstagos. Pero como echaban más y más, ya eran demasiados y mejor quisimos cambiar a otro tipo de árbol. Pero aguardé, aguardé este y ya me está dando otro bebé. Y sobrevivieron muy bien el invierno de aquí, de California. Bueno, es todo por hoy. Este es el corto tour de las plantas que tengo aquí debajo del patio que está cubierto. En otro tour les mostraré lo que tengo bajo de la pérgola. Vamos a voltear por allá. Les voy a mostrar lo que tengo acá. Lo que tengo bajo de la pérgola. Y también lo que tenemos allá cerca de la cascada. Bueno, espero que ustedes estén bien y espero que también tengan tiempo de trabajar en su jardín para descansar el corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!